Queridos mercedeños, queridas mercedeñas, queridos vecinos, bueno, como me había comprometido, ni bien sabía mi resultado, me comprometía a comunicarles a todos. El resultado de mi muestra dio negativo. Este resultado me fue informado por Epidemiología de la Provincia, los mismos pueden corroborar en la página, donde en la página solamente aparecen los negativos, no los positivos. Por eso también ayer tenía la tranquilidad de cuando publicaban y editaban esta información falsa, atinaba a la inteligencia de todos ustedes. Entonces, yo me voy a seguir quedando en mi casa, voy a seguir acompañando los de acá, porque entiendo que es la forma de cuidarnos entre todos. Voy a seguir estando al lado de mi familia, porque así la situación amerita y así todos tenemos que seguir cuidándonos. En el municipio hoy tuvimos dos casos, lamentablemente, que son de personas que trabajan para nosotros, pero tienen su vida una particular y se contagió en el gimnasio, y el otro llevándole a una persona corriente para ser atendida, y bueno, después le dio positivo a esta persona, y además, a pesar de tener todas las protecciones en la camioneta, lo mismo se contagió. Cuídense, les cuento ya que el lunes me van a volver a hisopar, porque así corresponde, porque yo soy el primero que voy a responder todas las normas, porque voy a seguir cuestionando que este problema no lo generamos desde el municipio, ni del hospital, ni de la asociación de comercio, ni de la asociación rural, ni del montón de gente, sino de una irresponsabilidad de una persona no cumpliendo las normas como correspondía, que terminó perjudicándonos un montón. Los quiero mucho, acá estoy trabajando para el bien de todos ustedes.